Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? No. ¿Por qué grabas? Ah, no, estamos haciendo una entrevista. No, 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 no. Te tienen envidia, güey. Me disculpa, ¿para qué están entrevistando? Hubo más de 800 compartidas y esto explotó. Nos andaban difamando de que andábamos repartiendo alguna sustancia. Pues mi mensaje sería que le echen ganas, que no importa lo que opine la gente, lo que digan. Nosotros no andamos, este, haciendo algo malo ni nada. Sé más rápido que la estría fugada y este perro el éxito alcanzará. ¿Qué onda, amigos? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo soy Che. Yo soy Romeo Gil 6. Y este es un nuevo video para el canal. El día de hoy, papurris. Andamos aquí para aclarar algunas cosas que pasaron en este tiempo. Exacto, amigo, porque la neta sí estuvo muy cañón lo que ha estado pasando en estos últimos días respecto a lo que nos estuvo sucediendo con la entrevista que hicimos de la secundaria del estado. Hace unos días fuimos a entrevistar, como siempre lo solimos hacer en las secundarias, en las prepas, para darnos a conocer un poco con esta sección de entrevistas, entrevistando, pues, a los chavos. Es correcto, pero la situación se nos salió completamente de las manos debido a que jamás en nuestras vidas nos imaginamos que por entregar un papelito con el nombre del canal se iba a malinterpretar de una manera muy horrible. Como lo dije antes, de decir que estábamos entregando algo sospechoso, algo que todos dicen no manches. Pues bueno, amigos, así como dice Romeo Gil, nosotros vamos a las escuelas y damos este papelito con el nombre del canal. Esto que no es un estupefaciente, no es un dulce, es un papelito con el nombre del canal. Para que nos puedan buscar en YouTube y darnos a conocer, que la gente conozca un poco el entretenimiento de nosotros. Es correcto, y para nada somos una gente mala que va a las escuelas para hacer algo malo. Para nada, solamente nos acercamos a los chavos y les hacemos una pregunta, que por cierto, pregunta es inofensiva. No les preguntamos nada feo, nada vulgar, nada. Una pregunta chida para entretener. Así es, amigos, hace unos días fuimos a la secundaria del estado. Y pues Romeo repartió uno de esos a un chico de la escuela y pues lo grabaron. Y lo malinterpretaron las cosas y dijeron que le estaba entregando algún dulce o alguna sustancia mala. Pero no, amigos, era esto. Nos empezaron a subir en el canal 13, en Meganoticias y todo. Entonces, pues se hizo bastante viral todo lo que pasó. Tuvo más de mil compartidas y lo subieron en dos páginas, más de 500 reacciones cada página. Muchos comentarios. La gente igual nos estaba defendiendo, la gente que nos conocía, ¿no? Es correcto. Cuando nos enteramos de la noticia, no les vamos a negar que nos reímos bastante por el hecho de que nosotros ya sabíamos que era mentira. Y respecto a eso, también nosotros nos empezamos a defender. Y sucedió algo verdaderamente épico. ¿Quieres que te diga qué es? Dilo, dilo, dilo. Resulta, amigos, que el canal 13 Chiapas, el que se encarga de difundir las noticias, me comunicó a través de Instagram, desde su página oficial. Así está, amigos. Nos quieren hacer una entrevista a nosotros para desmentir todo eso. Para desmentir todo porque realmente sí es algo, por decirle, grave. Por lo que nos estaban difamando, amigos. Nosotros solamente somos youtubers, creadores de contenido en distintas plataformas. No somos gente mala, somos gente humilde. Andamos como pura gente humilde. ¿Sí o no? Claro que sí. Nosotros somos chidos al cien. Nos vamos a trabar para allá, para allá. De manera humilde, con lo que tengamos, con la camarita, con la lluvia aquí y así. Entonces, el día de hoy, amigos, van a venir en el lugar donde estamos. Van a venir a entrevistarnos y vamos a aclarar todas las cosas de la difamación que hubo. Y nos van a pedir una disculpa. Algunos dicen, Romeo, ¿por qué te sigues metiendo en esto si ya terminó? Déjalo pasar. A ver, amigos, para empezar, ellos empezaron y ellos mismos empezaron a usar nuestra imagen para hacer esa noticia falsa. Así es, amigos. Y de hecho, esas publicaciones que hicieron eran las publicaciones con más reacciones. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste que esa noticia que para empezar era falsa. Será la más popular. Será la más popular. O sea, no manches. Entonces, yo creo que ellos se sienten apenados, amigos. Por eso van a hacernos esa entrevista para quedar un poco bien con nosotros. Muchísima gente nos empezó a decir, demandenlos, los están difamando y así. Estaban diciendo que los podíamos demandar, sacarles varo, pero no, la verdad no. En mi parte mía no, porque pues ya tenemos nuestros planes, ya tenemos otras cosas que hacer. Como que todavía tener que enfrentarnos con la necesidad de hacer una demanda en contra de los canales que estaban publicando la noticia. Así que de parte mía y de Che, no hay ningún problema. Entonces, pues nada, vamos a esperarlos. No sé dónde vamos a ir, si algún estudio, vamos a andar cerca por aquí en el parque grabando la entrevista. O no lo sé, ahí vamos a andar documentando aquí en el canal. Y también va a grabar Romeo Gil 6 en su canal. Por si lo quieren ver, se los dejo en la descripción, amigos, para que pues lo apoyen. Pues espero nos conozcan un poco más con esto, pero nos conozcan de una buena manera. Que solamente somos buenos chavos, que hacemos contenido para YouTube. Así que sin más, vamos a esperar a los chavos que nos van a entrevistar y a ver cómo se arma todo. A ver qué pedo, güey. A ver qué pasa. Amigos, dice... Ya llegaron, ya llegaron. Sí, güey, ya llegamos. Los entrevistadores están por acá. Sí, güey, ya no vuelvan, ya no van a entrevistar. ¿Está sentado? ¿Está sentado? Sí, pero vamos a ver un sitio. ¿Por qué? 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 Entrar contenido en YouTube. Tenemos canales en YouTube, tengo mi canal personal y el canal también, que soy parte del canal de mi amigo llamado TV Chain y mi canal personal que es Romeo 16. Nosotros hacemos entrevistas en el canal de TV Chain sobre hacerles una pregunta, que por cierto, es una pregunta inofensiva, no les preguntamos nada vulgar. Muchos se quejan mucho sobre las autorizaciones que no tenemos, cuando en realidad sí la tenemos. Mire, en el canal de TV Chain nosotros hacemos entrevistas en escuelas, en secundarias y preparatorias para ser exacto. Ya hemos ido a muchísimas escuelas y ya tenemos mucho tiempo, incluso tenemos como más de un año que nos dedicamos a eso y generalmente nos va muy bien. Nosotros cuando vamos a entrevistar a las escuelas nos acercamos a los jóvenes, a los chicos y cuando estamos empezando a grabar, empezamos a hacer varios cortes y esos cortes es donde nosotros les preguntamos si les podemos hacer una pregunta para nuestro canal de YouTube y al mismo tiempo cuando les entrevistamos les entregamos stickers. Ok. ¿Cómo es? Este sticker. Cuando el problema que se armó, cuando el texto estuvo difamando en las secundarias del estado, normal, fuimos a la secundaria y les hicimos la pregunta de si fueras famoso que harías. Ese era el tema del video, si fueras famoso que harías. Y muchos respondieron de una manera graciosa, cool, divertido, todo estaba normal. Y como siempre, les entregábamos los stickers diciéndoles esto. Bueno amigo, que te vaya muy bien. Ah, mira, toma, este es el canal de YouTube donde vas a aparecer, guárdate el sticker y ya lo buscas en tu celular. Oye, en este aspecto, bueno, el video que prácticamente también, de cierta forma, te hizo famoso por varias horas, no de la forma que tú quisieras, pero pues ahora sí que se hizo viral. En el aspecto, como dices, la entrega de ese sticker hizo que en el video se viera como que si lo entregaras algo al menor. Y eso provocó, bueno, ahorita la euforia de los dulces que están manejando las varias técnicas del estado en Chiapas, provocó cierta molestia de tanto de los dulces que están de los padres, de los internautas. ¿Cómo has vivido con esta situación? Porque probablemente sí te haya afectado. Sí me afectó, miren, le voy a explicar mi punto de vista de lo que sucedió de parte mía. Cuando yo me enteré de las noticias, primero comenzó así, yo me enteré por un mensaje de un amigo, me mandó el link y era precisamente de su medio, que se llama 13. Yo vi el video y leí la descripción, vi los comentarios y mi reacción fue de risa. ¿Hablas tu nombre, por favor? Elías Esponda, como TV Che. No, sí. Oye, en el aspecto del tema que pasó con la seguridad del estado, me comentan que era tu página con la que hicieron este trabajo en conjunto. Pero, ¿cómo ves la situación que pasó con tu compañero y que bueno, ahorita de parte de ustedes que no están involucrados, no son menores de edad, pero están todavía chavos y pueden provocar ciertas situaciones tanto en contra de ustedes y también pues el malentendido en la sociedad. ¿Qué mensaje le puedes dar a esos compañeros tíos también que están haciendo este tipo de trabajos a los famosos youtubers, los torgueros de Facebook? Pues mi mensaje sería que le echen ganas, que no importa lo que opine la gente, lo que digan, nosotros no andamos haciendo algo malo ni nada, solamente entretenemos a la gente, a los chavos, persiguiendo un sueño que es el creador de contenido en YouTube o distintas plataformas, parecemos como TV Che en las redes, por si nos quieren seguir y nos quieren apoyar. ¿Cómo ves la situación? Bueno, aquí con el involucrado que salía al cuadro y habiendo tú como compañero, en las primeras 24 horas que pasó el incidente, ¿qué pensaron? ¿Qué hicieron? Pues la verdad a mí me dio igual risa. Yo andaba, acababa de salir de la prepa, de la escuela, ya cuando vi su video de Romeo que había subido y pues como somos un equipo, somos un team llamado Team TV Che, pues empecé a defender, empezamos a compartirlo para que la gente nos apoyara, la gente que nos sigue y pues empezaron a comentar que solamente nos estaban difamando, pero ya andamos aquí aclarando las cosas y que la gente no malpiense para que podamos seguir entrevistando en las escuelas. ¿Cuánto tiempo ya llevan con ese trabajo y qué tanto han producido ustedes? Ya tengo yo creando contenido más de cuatro años, Romeo Gil se unió a mi equipo hace aproximadamente como un año, él igual tiene su canal de YouTube como el Romeo Gil 6 y pues andamos juntos en este proyecto de hacer contenido para las redes sociales. y así, ah, listo. y listo. y listo. y listo. y listo, nomás que así me regaló para que le pueda hacer imagen a esta. y listo, 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 ake, listo, ositores, y listo, y listo, y listo, y listo, y listo. Pues bueno amigos, ya acabó la entrevista Y aquí andamos con Romeo ¿Qué onda Romeo? ¿Qué quieres decir al respecto de todo esto? Que estoy emocionado porque ya nos dijeron amigos Que lo van a empezar a transmitir en sus páginas Y creo que en la televisión igual no Me van a mandar el link Me dijeron ellos que me iban a mandar un link Donde ya podemos checar la nota que ellos acaban de hacer de nosotros Ya con edición y todo eso Para ya darnos a conocer Si amigos, dijeron que lo iban a subir mañana Y estaban viendo si nos organizaban otra entrevista para ir Y pues a ver qué onda ¿no? Si se organiza otra entrevista, por supuesto que vamos a jagar Por supuesto que sí ¿Sabes qué onda ¿no? Si, y también amigos, los entrevistadores agarraron los stickers Les entregamos varios para que ellos los difundan Le dimos varios stickers amigos, como unos 8 o 10 stickers para que los repartan igual entre ellos Con su equipo y pues así nos ayuden, nos conozcan igual un poco ellos y así Y también en su misma nota, después de la entrevista Empezaron a hacer tomas de nosotros con nuestros canales de YouTube Para darnos a conocer los videos y el contenido que hacemos Más que nada para mostrar las entrevistas que hemos hecho en el canal de Chey Y mi contenido de este blog que es en mi canal de RomeoHit6 Ya publicaron las, bueno en su nota ya están los videos, nuestros canales Y ya se llevaron los stickers del camarada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!